Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz martes para todos. Quien les saluda es Leti. Le doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Aquí compartiéndoles esta compra que realicé en la farmacia de Walgreens. Estos especiales corresponden a la semana del 27 de marzo al 2 de abril. Por lo general, yo les comparto mis compras el día domingo, pero este domingo que pasó, ya no me dio tiempo de ir a Walgreens, así que decidí ir el día de hoy. Hacer mi compra, así que espero que si ustedes aún no han ido a la tienda y tienen los cupones, puedan aprovechar, ya que aquí también les voy a dar una idea de compras por si ustedes recibieron el cupón de gastos $25 para recibir 5 en Cash Rewards. Cabe mencionar que ese tipo de cupones el sistema los asigna de forma aleatoria, así que si usted verifica su cuenta, no lo encuentra, es porque lastimosamente el sistema no se lo asignó. También les recuerdo que ya tenemos nuevo libro de cupones por parte de la tienda de Walgreens. Este librito usted lo encuentra en la entrada de la tienda y colocan lo que es un estante y ahí están estos libros. Aquí usted va a encontrar cupones que son de descuento por parte de la tienda de Walgreens. Estos cupones usted los puede combinar con cupones manufactureros y de esta forma maximizar sus ahorros. Este librito está vigente desde el domingo 27 de marzo y se expiran hasta el 30 de abril. Entonces, ahí para que si ustedes lo quieren obtener, está ahí en la tienda de Walgreens. O si no, también esos cupones los pueden encontrar en la aplicación de Walgreens. Nos va a identificar porque los cupones dicen Of My Walgreens. Pero bien, daremos inicio con esta compra. Ahora, les comento que yo recibí ese cupón de gastos 25 para recibir 5 en Cash Rewards. Aquí lo combiné. También les comento que pagué con Cash Rewards y recibí Cash Rewards. Y también por acá les voy a estar dejando cada uno de los desgloses de las ofertas de forma individual. Por lo que les comento que ese tipo de cupones el sistema los asigna de forma aleatoria. Así que sin más preámbulos, damos inicio con esta compra. Esta semana tenemos una oferta en Walgreens donde están participando las botellas de jabón líquido para lavar las manos de la marca Subso. Estos están bogo. Compra un producto, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es que al comprar cuatro productos recibe 4 dólares en Cash Rewards. Yo aquí iba específicamente por los productos de 7.5 onzas. Pero como era de esperarse, las ofertas iniciaron el domingo. Luego, en el trayecto de la semana, se van agotando los productos. A la tienda que fui, nada más encontré dos productos de 7.5 onzas. De hecho, les comento que a los productos ya les aumentaron 50 centavos. Ahora los encontré precio regular de 2.49. Así que el segundo a mitad de precio, un dólar con 24. En los dos, el total a pagar son 3 dólares con 73 centavos. Así que para completar, decidí agregar estas botellitas de jabón líquido Subso de 11.25 onzas. Estas están también. El precio aumentó 50 centavos. Precio regular 3.49. El segundo a mitad de precio es un dólar con 74. En las dos, el total a pagar fueron 5 dólares con 23 centavos. Ya en los cuatro productos, el total a pagar son 8 dólares con 96 centavos. Apliqué un cupón manufacturero digital que tenemos en la aplicación de Walgreens. Este con valor de 50 centavos en un producto Subso de jabón líquido para lavar las manos. Luego de aplicar ese descuento, toca pagar 7 dólares con 46 centavos. Pero recibe 4 en Cash Rewards. Luego de recibir la recompensa, esta compra queda por 4.46 o haciendo cada producto a 1 dólar con 11 centavos. Esta oferta, usted la puede pagar con Cash Rewards. Otra oferta que también decidí realizar es la de las botellas de enjuague del cuerpo Subso e Iris Spring. Son los productos de 20 onzas. Esta semana están que al comprar dos productos, recibe 5 en Cash Rewards. Y estos están en promoción a 4.99. Yo en lo personal decidí agregar los productos Subso. Así que iniciamos con la matemática. Dos de ellos en promoción a 4.99. Da un total a pagar de 9 dólares con 98 centavos. Ya que para este producto, nos dieron cupón manufacturero digital en la aplicación de Walgreens. Este con valor de 1 dólar en un producto. Para el segundo producto, yo apliqué este cupón manufacturero que recibimos en el libro de la Smart Source. Cupón con valor de 1 dólar en un producto Subso o botellas de enjuague del cuerpo. Así que ahí mi descuento fueron 2 dólares. Luego de ello, me tocó pagar 7.98, pero recibe 5 en Cash Rewards. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 2.98 o haciendo cada producto a 1 dólar con 49 centavos. Esta oferta se puede pagar con Cash Rewards. Continuamos. El siguiente especial que realicé aquí están participando selectas pasta dental colgate. Estas que participan están en promoción a 3.99. La oferta es compra 2 productos, recibe 4 dólares en Cash Rewards. Aquí en lo particular yo agregué estas 2 pasta dental colgate total. Son los productos de 4.8 onzas. Están en promoción a 3.99. Así que por 2, da un total a pagar de 7 dólares con 98 centavos. Ya que para estos productos, nos asignaron cupón manufacturero digital en la aplicación de Walgreens. Este con valor de 3 dólares en dos productos. Así que luego de aplicar ese descuento, toca pagar 4.98, pero recibe 4 en Cash Rewards luego de recibir la recompensa. Esta compra queda por tan solo 98 centavos o haciendo cada producto a 49 centavitos. Esta oferta también usted la puede pagar con Cash Rewards. Otra oferta que también decidí agregar aquí, están participando selectas cremas de afeitar de la marca Gillette. Estas están en promoción. Compra un producto, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es que al comprar dos productos, recibe un Rehichiru World con valor de 4 dólares. Aquí en esta ocasión yo decidí agregar estos dos Gillette Foamy. Son los recipientes de 11 onzas. También estos productos, ya también les aumentaron el precio. 20 centavos más. Los encontré a 3.99, así que un producto, precio regular 3.99. El segundo a mitad de precio, 1 dólar con 99. En los dos, el total a pagar son 5 dólares con 98 centavos. Para estos productos no hay cupón manufacturero, así que toca pagar 5.98, pero recibe un Rehichiru World con valor de 4 dólares. Así que luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 1 dólar con 98 o haciendo cada producto a 99 centavos. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards. De hecho, si usted tiene algún Rehichiru World obtenido de otra oferta, aquí lo puede rolar para no pagar mucho dinero de su bolsa y adquirir estos productos Gillette Foamy. Otra oferta que también realicé, aquí están participando lo que son Selectos Productos Cress y Oral-B. Estos que participan están en promoción a 3 dólares. La oferta es que al comprar 3 productos, usted recibe un Rehichiru World con valor de 5 dólares. Aquí yo agregué lo que son dos cepillos dental manual oral B. Los Bivy, de hecho, fueron los únicos productos que encontré. Y también agregué lo que es una pasta dental Cress Rigi White de 2.7 onzas. Los tres productos están en promoción a 3 dólares, así que da un total a pagar de 9 dólares. Para ellos, en la aplicación de Walgreens nos dieron un excelente cupón manufacturero digital de 5 dólares de descuento en 3. Así que luego de aplicar ese descuento, toca pagar 4 dólares, pero recibe un Rehichiru World con valor de 5 dólares. Luego de recibir la recompensa, estos productos quedan gratis más una ganancia de un dólar. Es muy común que cuando los productos quedan con ganancias, las personas que vienen comenzando a aplicar cupones preguntan, bueno, ¿y esa ganancia cómo la voy a obtener? La ganancia queda en este caso en el Rehichiru World que usted recibe al momento de realizar la compra. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards. Ahora aquí les quiero dar una idea de compras. Si usted tiene el cupón de gastas 25 para recibir 5 en Cash Rewards, ya luego les muestro lo que yo hice aquí al momento de pagar estos productos, ya que utilicé Cash Rewards para pagar, ya que agregué otros productos ahí en esa transacción. Pero se las voy a mostrar así de forma individual porque no quiero que se me vayan a confundir, sobre todo las personas que vienen comenzando a aplicar cupones, ya que la vez anterior hice algo similar y hubieron varias personas que me dijeron, no te entendí para nada, Leti. Yo en verdad les comprendo porque Walgreens tiene un poquito más de lineamientos que CVS para aplicar cupones y el mínimo error que se cometa aquí no te dan la recompensa. Bien, entonces aquí les dejo esta idea. Vamos a aplicar el cupón de gastas 25 para recibir 5 en Cash Rewards. Vamos a agregar la oferta donde están participando los cepillos dental manual oral B y las pastas dental Crest. Vamos a agregar 3 en promoción a 3 dólares, son 9 el total a pagar. También vamos a agregar la oferta de las pastas dental colgate total de 4.8 onzas que están en promoción a 3.99, por 2 son 7.98. Para completar vamos a agregar la oferta de las botellas de enjuague del cuerpo SAPSO de 20 onzas que están en promoción a 4.99, así que por 2 son 9 dólares con 98 centavos. Prácticamente en los 7 productos el total a pagar son 26 dólares con 96 centavos. Aplicaremos cupones manufactureros que están de forma digital en la aplicación de Walgreens. Cupón de 5 en 3 para los productos Crest y Oral-B, cupón de 3 en 2 para las pastas dental colgate y cupón de 1 dólar para un producto SAPSO. Y para el segundo producto vamos a aplicar el cupón que llegó en el libro de SmartSource del 27 de marzo. Así que ahí son 2 en descuento. Aquí el total en descuento son 10 dólares. Luego de ello toca pagar 16.96. Eso usted lo va a pagar con su dinero. Pero ¿qué va a recibir aquí? Un registro reward con valor de 5 dólares por comprar los productos Crest y Oral-B. También va a recibir 4 dólares en Couch Rewards por comprar 2 pastas dental colgate y por comprar 2 botellas de enjuague del cuerpo SAPSO va a recibir otros 5 dólares en Couch Rewards. Adicional, como tiene el cupón de gastos 25 para recibir 5 en Couch Rewards, el sistema le va a asignar esa recompensa. Prácticamente usted va a recibir un registro reward de 5 dólares y 14 dólares en Couch Rewards. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda gratis más una ganancia de 2 dólares y 4 centavos. Lo único aquí, como les comento, no pagar con Couch Rewards porque si no, no le dan la recompensa del cupón por gastar 25, recibir 5 en Couch Rewards. Si usted tiene algún registro reward que en la parte superior le dice que es un cupón manufacturero, aquí lo puede rolar para reducir esos 16,96 que le toca pagar. Ahora aquí les quiero mostrar cómo hice yo esta compra. Prácticamente solo hubo una oferta que la pagué por separado, que fueron estos productos Gillette, ya que también me han estado comentando varias personas que en las tiendas que visitan, cuando el registro reward no les imprimen, lo que les dicen los managers, que es porque están pagando con Couch Rewards. Bueno, que yo sepa, al momento no ha habido un cambio en ese aspecto. A veces los cajeros o los managers nos salen con cosas que a veces, ¿cómo decirles? No es algo que realmente está sucediendo, sino que nos dicen quizás por salir del paso. Entonces yo decidí pagar esta oferta de los Gillette por aparte para utilizar Couch Rewards al pagar para ver si me daban la recompensa. Ok, entonces aquí les quiero mostrar cómo realicé aquí esta transacción. En esta transacción yo agregué lo que son la pasta dental Crest, los dos cepillos Oral-B, son $9. Agregué las dos pastas dental Colgate, en las dos son $7.98. También aquí agregué las botellas de enjuague del cuerpo Zapsa a $4.99 por $2 son $9.98. Y también aquí pagué los jaboncitos para lavar las manos de la marca Zapsa, estos cuatro productos, que en ellos son $8.96. Prácticamente en los 11 productos, el total a pagar son $35.92. Apliqué los cupones que están de forma digital, manufactureros, en la aplicación de Walgreens. El cupón de 5 en 3 para las pastas dental Crest y cepillo dental Oral-B. Apliqué el cupón de 3 en 2 para las pastas dental Colgate. Apliqué el cupón digital de $1 para un producto Zapsa. Y para el segundo producto, apliqué el cupón que llegó en el libro de la Smart Source del 27 de marzo. Y para los productos Zapsa, jabón líquido para lavar las manos, nada más apliqué el cupón que está de forma digital en la aplicación de Walgreens de $0.50. Aquí mi descuento fueron $10.50. Luego de ello, tocaba pagar $25.42. Pero, ¿qué recibí aquí? $5 en un registered work por comprar los Oral-B y la pasta dental Crest. Y recibí un total de $13 en Kite Rewards de 3 ofertas. $5 por comprar las 2 botellas de enjuague del cuerpo Zapsa. $4 por comprar los 4 productos jabón líquido para lavar las manos de la marca Zapsa. Y otros $4 en Kite Rewards por comprar las 2 pastas dental Colgate. Adicional, como tenía el cupón de gastas $25 para recibir 5 en Kite Rewards, recibí esa recompensa adicional. Entonces, en Kite Rewards recibí $18 y $5 en el registered work. Así que se puede decir que son $23 que recibí en recompensa. Luego de ello, la compra me quedó por $2.04, lo que son 11 productos o haciendo cada uno de ellos a $0.22. Prácticamente, la ganancia que me estaba quedando del cupón de gastas $25 por recibir 5 en Kite Rewards, aquí por estos productos Zapsa, ya luego del cupón y la recompensa, me quedaba pagar más de $4. Entonces, esa ganancia de $2 la invertí aquí en estos productos, se puede decir. Bien, aquí, ¿qué fue lo que yo hice? Me tocaba pagar $25.42. Lo que yo hice fue que rolé $10 en Kite Rewards. Y pagué de mi bolsa $15.42. ¿Por qué me dieron los $5 por gastar $25 del cupón? Porque los cupones manufactureros están evacuando una cantidad de $10.50. Si le sumamos los $15.42 que yo pagué de mi bolsa, hace un total de $25.92. Entonces, yo ahí estoy evacuando los $25 que me requiere el cupón para que me den los $5 en Kite Rewards. Entonces, esa es la forma en como yo realicé esta transacción. Ahora, aquí, permítanme, les muestro los recibos para que ustedes puedan constatar los cupones que se aplicaron y estas transacciones. Aquí tenemos lo que son los jaboncitos para lavar las manos de la marca Zapsa. Uno a precio regular, el segundo a mitad de precio. Aquí tenemos los otros dos productos. Uno a precio regular, el segundo a mitad de precio. Luego tenemos las botellas de enjuague del cuerpo Zapsa en promoción a $4.99. Luego se muestran las pastas dental Colgate que están en promoción a $3.99 por dos son $7.98. Luego tenemos el cepillo dental Oral-B y las pastas dental Crest. Ahí están, dos cepillos y la pasta dental. Luego tenemos los cupones, en este caso, el único cupón de papel que yo di fue el cupón de los Zapsa, que es este. Este que ven aquí de $5 es el cupón manufacturero digital de 5 en 3 de los productos Oral-B y la pasta dental Crest. Luego tenemos el cupón digital de 3 en 2 de las Colgate, el cupón digital de $1 para el segundo producto Zapsa, el Body Wash. Y también tenemos el cupón de $0.50, que es por el jabón para lavar las manos de la marca Zapsa. Como les comenté, yo aquí me tocaba pagar $25.42. Aquí lo que ya con los impuestos eran $27.58, yo rolé $10 en Cash Rewards y pagué allí con mi tarjeta $17.58 ya con los impuestos. Pero acá les quiero mostrar dónde me dieron las recompensas. Pero aquí les muestro dónde recibí los $18.25 en Cash Rewards, que fue lo que les mostré en el desglose de la compra. Y también aquí recibí el Rehichiru World con valor de $5 por comprar lo que son los dos cepillos Dental Manual Oral-B y la pasta dental Crest. Entonces aquí están los $23 que yo esperaba recibir en esta transacción. Como les comenté, los productos Gillette los pagué en una transacción separada porque quería ahí pagar con Cash Rewards. Aquí se los muestro. Tenemos un producto, precio regular $3.99, el segundo a mitad de precio, $1.99. Aquí ya con los impuestos eran $6.30. Allí rolé lo que fueron $5 en Cash Rewards. Pero me dieron aquí mi Rehichiru World con valor de $4 por comprar las dos cremas de afeitar Gillette. Así que aquí están las recompensas de esta transacción. Y qué bien porque estos dos Rehichiru World son cupones manufactureros. Así que si la próxima semana allí me llegan a dar algún cupón de gastas, son buenos cupones ahí para poder rolar. Entonces, muy alegre con esta compra. De hecho, les comento que si ustedes tienen algún cupón como ser el de gastas $40. Este gastas $40 para recibir $9 en Cash Rewards. Este a mí se me imprimió hasta que ya hice la última transacción. Cuando pagué las cremas de afeitar Gillette, ahí se me imprimió. Si no, lo hubiera combinado aquí. Ya que si ustedes, por ejemplo, agregan todos estos productos en una misma transacción, el total a pagar le queda como por $41 y fracción. Entonces, ahí pueden combinar el cupón que está de forma digital de gastas $25 para recibir $50 en Cash Rewards. Y combinarlo con este cupón para recibir esa recompensa adicional. Entonces, muy bien, esta ha sido mi compra en lo que es Walgreens. Espero que si ustedes aún no han ido a la tienda, si tienen los cupones, puedan aprovechar estos especiales. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.